Ante la importancia que tienen los recursos que envían al Estado los hermanos migrantes, el gobernador de Michoacán encabezó la celebración del Día Internacional de las Remesas en Tacámbaro. Aquí, Silvano Aureoles recalcó que Michoacán es un Estado eminentemente binacional y como tal, tenemos que comprometernos y ayudar a nuestros hermanos migrantes. ¿Qué sería de Michoacán sin las remesas de nuestros hermanos migrantes? Estaría la cosa más complicada. En esta ocasión, el gobernador estableció una serie de compromisos al corto y mediano plazo para apoyar el desarrollo del municipio. Vamos a iniciar muy pronto la construcción del relleno sanitario. Cuando ya empezaste, vamos a venir a dar el banderazo formalmente. También te voy a mandar la unidad de secuestros a que me dé una peinadita acá. Te voy a ayudar con 10 motocicletas, esas te las tengo en la semana para tener la seguridad. Y entonces, vamos a estar con los carros de bomberos de ataque rápido para todos los municipios más grandes del estado y desde luego tú tendrás uno de ellos. Te voy a mandar a especialistas para el centro de salud, médicos especialistas. Vamos a arreglarlo de la carretera, compañeros, de aquí a Tricato. Y dos, ya tengo todo, estamos próximos a iniciar la construcción del hospital allá. Agregó que sesionará en Tacámbaro la mesa de seguridad ambiental a fin de fortalecer las acciones para frenar la tala clandestina. Te voy a mandar también toma nota para que venga la mesa de seguridad ambiental a sesionar acá para hacerle frente de inmediato a la tala clandestina. Reportó para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo.